www.achiras.net.es, el portal de Giron. Quiero decir que soy gironense, de nacimiento y de corazón, que tengo valores, y he aprendido a luchar por la verdad, por mis principios, a no agachar la cabeza ante la injusticia, a valorar y respetar la voluntad de mi pueblo, no solo conveniencia de unos pocos. El día 9 de junio participé en el certamen en honor a mi cantón, para la elección de la reina de Giron, no con el fin de ganar, sino con el fin de entregar lo mejor de mí, esforzándome al máximo, porque sé que debería representar a la hermosura, inteligencia y dedicación de la mujer gironense. Hemos solicitado los resultados, encontrando fallas. En la sumatoria matemática, dándonos cuenta que no se han respetado la voluntad de mis amados coterráneos y personas que residen fuera de nuestro país, que siguieron paso a paso el certamen, que debería darse, realce y engalanar nuestras fiestas. Pero lamentablemente no fue así. Los resultados fueron claros, se me ha pedido que me conforme con estos resultados, pero al hacerlo sería formar parte del problema y convertirme en cómplice de quienes no respetan la voluntad de mi gente. Gracias a Dios tengo la fortaleza e inteligencia necesaria para seguir adelante. Y he aprendido que todo se consigue con esfuerzo, luchando y dando todo de mí para salir adelante. A mis compañeras, quiero decirles que mantengo mi palabra, en que no me importan los resultados, me gustaría seguir trabajando, pero todo enmarcado en la legalidad y el respeto a la supremacia de la gente, a quienes nos debemos y a quienes representamos. El respeto a nuestros familiares y amigos que no se merecen ser engañados ni burlados por nadie. Lo que yo pido a las autoridades es que me hagan justicia. Al no ser así, ¿dónde quedaría mi cantón? ¡Gracias!